Deporte Total Gran expectativa para el encuentro de mañana, comienza a las 3 de la tarde en el municipio de Sacaba Bilsterman con la obligación de sumar 3 unidades y la visita que viene con anticipación con el objetivo de llevarse por lo menos un punto El equipo en Santa Cruz ya jugó sin Serginho, sin Poche Si con Gilbert pero pienso que Gilbert porque ya tenía el contrato allá, también tenía que cuidar el físico Entonces aquí lo importante es que el que está entrando en el equipo está engranando y quiere más de su producción En Bilsterman las bajas son las siguientes, Christian Chávez por expulsión, Serginho por una lesión y Ricardo Pedriel que se encuentra en la etapa final de recuperación Por su parte el guardameta Arnaldo Jiménez ya se encuentra listo y podrá ser tomado en cuenta por el técnico Álvaro Peña La alineación que presentaría antes Royal Party podría ser la siguiente En el arco Arnaldo Jiménez, en defensa Alejandro Meleán, Alex Silva, Ronnie Montero, Juan Pablo Aponte En el medio campo Fernando Saucedo, Jorge Ortiz, Carlos Melgar, Marcelo Vergese En la delantera estarían Gabriel Ríos y Lucas Gaucho Nosotros tenemos una virtud que siempre salimos a buscar los partidos, siempre salimos a atacar Y la virtud de ellos es defenderse, salir de contragolpes, esa la sabemos De Ponte Total